Y continúa la historia, 2.0 mi cuate, nuestro Charro y sus amigos siguen su viaje, llevando música y alegría a toda su gente, para todos los cuates de corazón y bellas damas, aquí está nuevamente, los de siempre. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Póngale Chile, compagnes. ¿Cómo están mis queridos amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos. Ya estamos comenzando un nuevo programa de Póngale Chile, compadre, el programa que usted cada fin de semana espera siempre a través de las pantallas de nuestras plataformas de redes sociales y por supuesto a través de nuestros amigos que nos ven en Frecuencia 7, señal número 13 de BTR para todo el Valle Grande de la Concagua, para el sur de nuestro país, desde la Patagonia hasta la quinta región, a través del canal Goza TV. Saludos para todos nuestros queridos amigos que nos siguen siempre ahí, fieles a nuestro programa, los días viernes, sábado y domingo. Y por supuesto para el mundo entero, nosotros como siempre, desde el querido Valle Grande de la Concagua, les acompañamos con los grandes artistas de nuestra zona y también por supuesto de nuestro país. Hoy tenemos unos artistas realmente fenomenales, estamos internacionales nuevamente porque hay un amigo de Colombia que nos envió su trabajo musical, una amiga de la cuarta región, del puerto de Coquimbo y también de acá en nuestra zona, dos grandes artistas. Iniciamos de inmediato el programa del día de hoy presentando a una querida amiga, es una lolita pero que canta realmente fantástico la música ranchera. Ella también en su casa se pone a cantar sus canciones y la entrega a través de las plataformas de redes sociales. Y el día de hoy por supuesto nos quiere agradecer con su hermosa voz. Saludos cariñosos para su familia, para su mamita, Marexa Balacio que también dejó un poquito las pistas del canto pero ella apoya como corresponde a su querida hija. Sin más preámbulos mis queridos amigos, desde el sector Rolleros Norte, en la comuna de San Esteban, provincia de los Andes, nos acompaña la hermosa voz de Tatiana Espinosa. Hola, me presento, soy Tatiana Espinosa, soy de la comuna de San Esteban y vengo a entregarle estas canciones esperando que sean de su agrado. Con el alma bien dolida, así comenzó mi día, me tomé unas cervecitas para sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todas mis compas, conseguimos una troca, levantamos unos morros y hace amor que son, ya me siento mejor. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la peda un morrito muy bueno me besó. Y se me olvidó que andaba viendo el día porque me dejaste, ahora que estoy bailando hasta de que me extrañariste, que pase la botella que hasta el fondo daré. Y se me olvidó, y se me olvidó que ya tenía de ir a buscarte, ando bien a gusto como pa' rogarte, la neta andar soltero está empezando a gustarme, y así voy a quedarme. Y se me olvidó, y se me olvidó que andaba viendo el día porque me dejaste, ahora que estoy bailando hasta de que me extrañariste, que pase la botella que hasta el fondo daré. Y se me olvidó, y se me olvidó que ya tenía de ir a buscarte, ando bien a gusto como pa' rogarte, la neta andar soltero está empezando a gustarme, y así voy a quedarme. Espero que todas las canciones hayan sido de su agrado, me despido y que tengan una buena semana. Quisiera morirme de una borracha, me despido y que tengan una buena semana. Porque esto de amar y te me trajo problemas, a través del vaso ya miro con cara. Las ganas de verte, las ganas de verte, no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me ganan el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Y hoy quiere volver, mejor es que no vuelvas, porque ya no quiero saber ir de tu vida. Recordar tus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo. Porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor es que no vuelvas, porque ya no quiero saber ir de tu vida. Recordar tus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo. Porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones, de esperar que cambies solo veo decepciones. He llorado a solas, al comprender que no me amas, pero hoy lo he pensado, ya lo pensé bien. Y me decidí, voy a meterlo tú en mi cama. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves, la cama es deshecha, es para dos, no para tres. Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir. Me espera en la cama, la persona que me ama, pero no precisamente, me esperan para dormir. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, porque hacer tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama, y te lo digo sin temor. En la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú. Hay otro en mi cama, y yo no repito, macho. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves, la cama es deshecha, es para dos, no para tres. Ahora me perdonas, pero ya me perdonas, ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir. Me espera en la cama, la persona que me ama, pero no precisamente, me esperan para dormir. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves, la cama es deshecha, es para dos, no para tres. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama, y te lo digo sin temor, en la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú. Solamente que mejor. Fue difícil entender que ya no me quería. Qué gran error, haberme entregado tanto a ti. Ya estoy bien, o estoy mal, ya te puede importar. Ya nuestro paso, me rompiste el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Dividiértete, borrátete, eso sí que no haces bien, si eres tanto que aprender, o mamá era un ángel, que vas a aprender. Si tú no entiendes, nada de nada. Fue difícil, fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error, que gran error, haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Pero ya no, ya sé que tú no me querías, no. Si estoy bien, o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro paso, me rompiste el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Dividiértete, borrátete, esto sí que no haces bien, si eres tanto que aprender, o mamá era un ángel, que vas a aprender. Si tú no entiendes, nada de nada, infiel, fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error, haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Pero ya no, ya sé que tú no me querías, no. Pero ya no, ya sé que tú no me querías. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Que en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, me marechito, me marechó y yo sé perder. Pero ay, como me duele. Ay, como me duele. Si vieras como me duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, me marechito, me marechó y yo sé perder. Pero ay, como me duele. 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 nuestro programa recuerde nuestro mail ahí aparece siempre póngale chile compadre arroba gmail.com ahí usted puede enviar su trabajo musical amigo mío atrébase son más o menos unas cinco canciones las graba con su celular así en forma horizontal y por supuesto nos envía una pequeña biografía para poder presentar como corresponde aquí en nuestro programa que le parece una gran plataforma musical para todos nuestros artistas de nuestro país y también del extranjero nosotros vamos a ir a los comerciales pero ya redondamos con más póngale chile compadre pon atención a las recomendaciones de prevención COVID-19 coronavirus lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable mantener una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude evite tocarse los ojos la nariz y la boca no compartir bombilla vaso o cubiertos con otras personas evitar saludar con la mano o dar besos la prevención la hacemos todos quédate en casa es un consejo de frecuencia 7 y cultura online todo el acontecer del valle de agoncagua y la quinta región en un solo lugar pausa informativa el resumen semanal todo el acontecer de la quinta región y el valle de agoncagua en un solo lugar pausa informativa todos los domingos a las 21 horas a través de cultura online domingo 21 horas por cultura online en todas nuestras plataformas y y y y y y y y Gracias por ver el video. Muy bien, mis queridos amigos, estamos de regreso para continuar entregándole nuestro programa del día de hoy. Y por supuesto, agradecerle a ustedes, como lo hacemos siempre, que nos ve cada fin de semana, para todo el mundo entero, a través de nuestras plataformas de redes sociales. Bueno, si ustedes se fijan, hoy día hemos cambiado un poquito la escenografía, ¿cierto? Estamos en otro rinconcito de nuestro hogar. Bueno, quiero invitar inmediatamente a un artista que nos envió su trabajo musical. Hemos tenido argentinos, hemos tenido, por supuesto, artistas de nuestro país y faltaba un amigo colombiano. Y canta realmente muy bien. Usted lo va a poder apreciar ahí con su música, con su trabajo. Fíjese que él es nacido en el año 1988 en la ciudad de Medellín, Antioquía, Colombia. Sus inicios musicales fueron por ahí por el año 2007, dándose a conocer en múltiples festividades y tablados populares de su país. También su música se escucha en países como Venezuela y en el norte del Ecuador. Ha tenido una gran aceptación del público porque su música se llama como la música de despecho. Esa música así como que nos hace un poquito sentirnos llorones de repente, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que él además grabó un disco con 10 canciones que ha sido realmente grito y plata en su país. Esperemos que muy pronto llegue también acá a Chile. Además, ha compartido escenario con grandes artistas de Colombia como Darío Gómez, Jimmy Gutiérrez, la Paolita Jara, entre otros. Sin duda alguna le deseamos una promisoria carrera artística. Además, también él está entregando su trabajo a través de las redes sociales por esto de la pandemia. Sin más preámbulos, mis queridos amigos, dejamos en Póngale Chile, compadre, el trabajo del querido colombiano John López. Esa es la miente linda de Póngale Chile, compadre, de ese gran programa dirigido por este gran personaje como lo es el amigo Nelson Sagredo, el charro papuano allá de San Felipe. Mi nombre es John López, cantante de música popular colombiano. Qué gusto, qué placer que me estén brindando esta oportunidad de llegarle a los corazones de todos mis hermanos chilenos. Para toda la gente linda de Argentina también, hasta la Patagonia, muchísimas gracias. Les quiero dar a conocer pues lo mejor de la música popular colombiana, algo de mis canciones para ustedes, para que se lo gocen, lo disfruten allá pues en familia, todos en casita bien bueno. Quiero pues aprovechar para darle el agradecimiento muy especial a mi amigo el charro papuano Nelson Sagredo. Muchas gracias mi hermano por esa oportunidad de corazón. Y aquí pues le mando pues toda la energía, todo lo mejor pues para usted mi amigo Nelson Sagredo, el charro papuano de este amigo y servidor John López. Entonces, no siendo más pues doy el agradecimiento para la Frecuencia 7, por la señal BTR Televisión, Televisión Abierta para toda la Quinta Región, Canal Goza TV de Mundo Televisión para todo el sur de Chile hasta la Patagonia, Cultura Online vía Facebook Live para Chile y el mundo. Muchísimas gracias, le mando un abracito a todos allá pues gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el recibimiento y los estaré dejando pues con todo lo mejor de la música popular del despecho aquí en Colombia. Y no, muy orgulloso de llegar a todos mis hermanos de Chile hasta la Patagonia, toda Argentina, ¿por qué no? Claro que sí, muchísimas gracias, mil bendiciones para todos, chao chao, muchas gracias. Una vez me dijeron que una traición se pasa, Con una botella, ya llevo más de veinte, y aún no la he olvidado, todavía me acuerdo de ella. Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, la veo que está más bella. Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella. Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz. Maldita traga que me embriaga, todas las ganas de vivir. Maldita traga que me embriaga, se me nota en la mirada. La cura pa'l despecho, todavía no la han hecho, eso muere aquí en el alma. Maldita traga que me embriaga, solo quedan recuerdos, de esos bellos momentos, que no dejan tener calma. Mi corazón deshecho, hoy llora por despecho, y de impotencia al recortarla. Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz. Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz. Maldita traga que me embriaga, todas las ganas de vivir. Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz. Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz. Cuando elegía por un amor mis canciones, de esas que obligan a beber y recordar. Viejas monedas que guardé con tantos celos, para echarle al piano y beberme tu querer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia. Y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Y ahí les vamos mis paisanos Pándalos mágicos Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Viejas monedas que guardé con tantos celos Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Hola que tal mi gente de Pungare Chile compadre Y de nuevo John López con ustedes De que te olvido, de que te olvido, de que te dejo, te dejo Solo fuiste una más en mi vida Bueno mis amigos una de mis canciones De que te olvido, de que te olvido, de que te olvido Es una composición mía Muchas gracias a toda mi gente linda de Chile Y toda Argentina, de todas partes Muchas gracias Miento Sanredo Mi bendición Claro que puedo olvidarte mujer, no te creas Ser indispensable Porque si un día yo te quise Hoy no siento nada, ya pude olvidarte Recuerda que te di mi vida Y tú me decías, mucho me querías Pero todo fue mentira Solo fue un capricho de tus fantasías Y este dolor tan profundo que yo estoy sintiendo Y me hace llorar Pero tengo todo seguro que tal y o temprano Tú lo pagas De que te olvido, de que te olvido, de que te dejo, te dejo Solo fuiste una más en mi vida De que te olvido, de que te dejo, te dejo Solo fuiste una más en mi vida Una más en mi vida Como se pierde, se gana John López ¿Qué sí, John López? ¿Qué sí, John López? ¿Qué sí, John López? Mucho menos repetías Que eras diferente a las que yo algún día Todas las que había tenido Nunca la igualaban ni la tallaban Y eras tu única mujer Que por fin tú eras Como tu lindura Pero todo fue mentira Solo fue un capricho de tus fantasías Y este dolor tan profundo que yo estoy sintiendo Y me hace llorar Pero tengo todo seguro que tal y o temprano Tú lo pagas De que te olvido, de que te dejo, te dejo Solo fuiste una más en mi vida De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Solo fuiste una más en mi vida Una más en mi vida Bueno, y póngale Chile, compadre Y esto es John López Desde Colombia Medellín, Antioquia, Colombia Una de mis canciones Por ti cambiaría Porque sí, mi gente linda Mis hermanos chilenos Muchas gracias Cuando me despierto Yo miro al cielo y veo Aquella luz que sale Allá en el horizonte Mi amor Pero no te tengo Es difícil para mí Tratar de olvidar Que contigo fui feliz En esta primavera, mi amor Pues ya no alumbra el cielo No alumbra las estrellas, mi amor Desde que te marchaste Desde que te marchaste Porque si tú regresas A mí Voy a cambiar el mundo Por ti yo lo haré Para poder tenerte De nuevo junto a mí Para no perderte Por ti yo cambiaría Mi amor Que el sol salga de noche Y la luna en el día Para poder tenerte Para no perderte Para poder tenerte Que el sol salga de noche Por todo tenerte Por todasale Y la luna en el día Ganando Un ejército Cuando me despierto yo miro al cielo y veo Aquella luz que sale y cae en el horizonte mi amor Pero no te dejo es difícil para mi Tratar de olvidar que contigo fui feliz En esta primavera mi amor Pues ya no alumbra el cielo, no alumbra las estrellas mi amor Desde que te marchaste Desde que te marchaste Porque si tu regresas a mi Voy a cambiar el mundo por ti yo lo haré Para poder tenerte de nuevo junto a mi Para poder tenerte Porque si tu regresas a mi Seguro se termina, se apaga mi luz El cielo y las estrellas ya no alumbraban Y todo acabaría No me digas que te marcha No me digas que te marchas No me digas que te marchas Tú no sabes lo que es amor, tú no entiendes lo que es pasión Aléjate de mi, yo ya no quiero verte Fueron falsas todas tus promesas Destrozaste mis sentimientos Ahora vuelve a buscar tu amor Yo por ti solo siento rencor Más no te puedo dar Solo hay resentimiento Más no te puedo dar Más no te puedo dar Más no te puedo dar Pero bien lejos No pienses más Que por ti me estoy muriendo Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Que me quiere sin condiciones Y dueña de mis sueños Más no te puedo dar No quiero verte Te burlaste sin piedad Y ahora comprende Que como yo no encontrarás A quien te quiera de verdad Y el amor que yo te di Tú no te lo mereces Más no te quiero dar Más no te quiero dar Como se invierta se gana Jory López Fuiste muy mala mujer traicionera No te importó Mi sufrimiento Dios te perdone por tu maldad Y que me libre de tu friandad Tú no tienes corazón Y menos sentimiento Fueron falsas todas tus promesas Destrozaste mis sentimientos Ahora vuelves a buscar tu amor Yo por ti solo siento rencor Más no te puedo dar Solo hay resentimiento Márchate ya Pero bien lejos No pienses más Que por ti me estoy muriendo Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Que me quiere sin condiciones Y dueña de mis sueños Márchate ya Márchate ya No quiero verte Te burlaste sin piedad Y ahora comprende Que como yo lo encontrarás A quien te quiera de verdad Y el amor que yo te di Tú no te lo mereces Márchate ya Bueno ahí estaban los éxitos De John López Este artista colombiano Un aplauso tremendo para él Saben que al escucharlo Me acordé del gran Rey Fonseca También de Gali Galeano Un estilo así que cautiva mucho Con esa guitarrita y todo eso Con ese sonido espectacular Así que por lo tanto Felicitamos a este gran artista De Colombia Esperemos amigo John Que algún día Ojalá pueda darse una vueltecita Por nuestro país Nosotros encantados De poder mostrar su música Y agradecido también De que usted quiera Haber entregado sus canciones Por supuesto A toda nuestra audiencia Que tenemos acá Y que haya visto Nuestro programa Ahí tranquilamente A lo mejor en su casita Con esto de la pandemia Su actuación Que estuvo realmente relevante Bueno nosotros acá En nuestra zona En algunos lugares Estamos en cuarentena Otros lugares Ya están siendo este Paso a paso Que se ha dado a conocer De parte del gobierno Como siempre Con mucho mucho frío Por acá Por nuestro querido Valle Grande La Concagua Pero con el calor Del cariño Que le entregamos nosotros Para todo nuestro país Y para el mundo entero Mis queridos amigos Comerciales Pero no No nos aleje No porque todavía Quedan saludos Quedan más artistas Queda nuestra artista De la cuanta región Así que por lo tanto A esperar un ratito Y ya volvemos Pon atención a las recomendaciones de prevención COVID-19 coronavirus Lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable Mantener una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude Evite tocarse los ojos Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas Evitar saludar con la mano o dar besos La prevención la hacemos todos Quédate en casa Es un consejo de Frecuencia 7 y Cultura Online Todo el acontecer del Valle de Aconcagua y la Quinta Región en un solo lugar Pausa informativa El resumen semanal Todo el acontecer de la Quinta Región y el Valle de Aconcagua en un solo lugar Pausa informativa Todos los domingos a las 21 horas a través de Cultura Online Domingo, 21 horas, por Cultura Online En todas nuestras plataformas 2 horas, por favor, no olvides Ya estamos de regreso mis queridos amigos, para continuar con el telegrama pongale chile compadre Y estoy en una parte y a lo mejor algunos amigos que están viendo nuestro telegrama les va a dar una sed tremenda Hoy miren lo que está atrás mío, de todos los licores, para todos los gustos, para todos los sabores Así que por favor tranquilo, tranquilo amigo mío, a lo mejor si está sirviendo algo Entonces salud, pues si está viendo nuestro telegrama por ahí acompañado de su familia O bien en algún asadito familiar por ahí con un grupo reducido de personas como lo dice esta pandemia Bueno, para todos ustedes sinceramente nuestro cariño tremendo, gracias por ver nuestro programa Para que así ustedes se sientan acompañados con la música que más les gusta, esa música ranchera Y fíjense que hay un amigo de acá de nuestra zona que ya nos envió su trabajo musical desde su casa hace algún tiempo atrás Pero nosotros por ahí rebuscando, rebuscando nos encontramos con sus temas en YouTube Y resulta que hay unas canciones realmente espectaculares como por ejemplo Ahora vuelves, pides y los videos son fantásticos ahí entre caballos, muy bien hechos Así que felicitamos sinceramente a nuestro querido amigo Gregorio Godoy de la comuna de San Esteban, sector Valle Alegre Ahí él reside, ahí está con su familia haciendo estudios a través de internet Porque bueno, todo esto se ha congelado sus estudios por la pandemia Pero queremos que usted disfrute estos hermosos videos musicales y la música de este gran artista de nuestra zona Que esperamos que muy pronto siga abriendo sus fronteras musicales El saludo y el aplauso para Gregorio Godoy Yo te apuesto que un amor como el mío Tú no vas a encontrar ni siquiera en un siglo más Te aseguro que me vas a llamar cuando veas que otro hombre no te pudo amar Igual como Dios los pude amar No supiste valorarme Pues recoge tus maletas y ya no vuelvas a buscarme Y ahora entiendo que todo era mentira El amor que me tenías era solo para aparentar Y ahora entiendo todo lo que me advertían Perdí amigos y familia por creer que no me ibas a fallar Como diablos pude amarte No supiste valorarme Pues recoge tus maletas y ya no vuelvas a buscarme Como diablos pude amarte Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y tú te quedaste sin el Gregorio Godoy, mi amor Y ahora entiendo que todo era mentira El amor que me tenías era solo para aparentar Y ahora entiendo que todo lo que me advertían Perdí amigos y familia por creer que no me ibas a fallar Como diablos pude amarte No supiste valorarme Pues recoge tus maletas y ya no vuelvas a buscarme Como diablos pude amarte Corte 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 Si me dejas una puerta Si me dejas una puerta entre junta y entre abierta No tienes clara tu vida para dejarme pasar No me hagas ilusiones y después me tires para atrás No puedo aguantar Dices que yo te confundo No sabes lo que quieres Pues se nota que te falta un poquito madurar Como quieres que te ame Como quieres que te ame Si conmigo eres tan bipolar Siempre sé cambiar Pides que te ame Pides que te quiera Pides que te baje la luna entera Y tú no me das tu corazón De ninguna manera Pides que te ame Pides que te ame Pides que te quiera Pides que te baje la luna entera Y tú no me das tu corazón De ninguna manera De ninguna manera Pides que te ame 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 Pides que te quiera Pides que te baje la luna entera Y tú no me das tu corazón De ninguna manera Hoy nos encontramos en el mismo lugar Donde mismo juramos que no nos íbamos a dejar El vecino hizo que te encontrara nuevamente Pero debo decirte que mi orgullo no quiere ni verte Me dices que cambiaste que eres otra mujer Y como creerte si solo me hiciste llorar Pues en lo que cueste me quieres recuperar Lamentablemente otra ocupa tu lugar Y ahora vuelves, me pides mi cariño Como quieres que creas si me engañaste como un pobre niño Me duele el corazón, he parecido en mil pedazos Y descaradamente quieres que vuelva a tus brazos Y ahora vuelves, me pides mi cariño Como quieres que creas si me engañaste como un pobre niño Me duele el corazón, he parecido en mil pedazos Y descaradamente quieres que vuelva a tus brazos Cuando te marchaste yo sufrí por tu amor Hasta que alguien llegó y sanó mi corazón Ya no quiero verte, por ti no siento nada No te guardo rencor, pero espero que el amor No llegue a tu morada Y ahora vuelves, me pides mi cariño Como quieres que creas si me engañaste como un pobre niño Me duele el corazón, he parecido en mil pedazos Y descaradamente quieres que vuelva a tus brazos Y ahora vuelves, me pides mi cariño Como quieres que creas si me engañaste como un pobre niño Me duele el corazón, he parecido en mil pedazos Y descaradamente quieres que vuelva a tus brazos Muy bien, por Gregory Godoy Felicitaciones mi querido amigo Siga por ahí, está muy bien lo que está haciendo Y realmente ese trabajo se agradece Porque hay un esfuerzo económico, por supuesto Hay muchas cosas que uno a veces deja de lado Para poder realizar un trabajo tan profesional Como el que ha hecho él mostrándolo a través de internet Y especialmente en la plataforma de YouTube También sus canciones están en Spotify Si usted las quiere escuchar Saludos para su familia, para su mamita Para su amorita, para su padre Un gran amigo, David Godoy Gran músico de nuestra zona Bueno, si usted no quiere o no puede O no tiene, no sé, pues a ver Personalidad para grabar un video No se preocupe, de un saludito Usted puede tomar el celular igual que yo Y se saca una selfie Y atrás ojalá salga la pantalla de televisión Donde estén dando nuestro programa Usted lo envía al número de WhatsApp Que está apareciendo ahí abajito de la pantalla Y nosotros podemos mostrar sus fotografías Con su familia, compartiendo y todo eso No sé, con alguna guaguita, etcétera, etcétera ¿Le parece? Buena la idea, ¿cierto? O si no, se atreve nomás, al igual que algunos amigos Que del sur de nuestro país Ya nos enviaron sus videos con los saludos Ya, así que por lo tanto Luego ya lo vamos a estar mostrando En nuestro programa Póngale Chile, compadre Y también tengo hartos saluditos por acá anotados Los cuales los haremos en unos minutos más Porque ahora nos tenemos que ir a comerciales Y ya estamos de vuelta Pon atención a las recomendaciones de prevención COVID-19, coronavirus Lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón Estornudar o toser con el antebrazo O en un pañuelo desechable Mantener una distancia mínima de un metro Entre usted y cualquier persona que tosa o estornude Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas Evitar saludar con la mano o dar besos La prevención la hacemos todos Quédate en casa Es un consejo de Frecuencia 7 y Cultura Online Todo el acontecer del Valle de Aconcagua Y la Quinta Región En un solo lugar Pausa informativa El resumen semanal Todo el acontecer de la Quinta Región Y el Valle de Aconcagua En un solo lugar Pausa informativa Todos los domingos a las 21 horas A través de Cultura Online Domingo, 21 horas Por Cultura Online En todas nuestras plataformas Valle de Aconcagua Valle de Aconcagua Valle de Aconcagua Un saludo grande a la gente linda de Aconcagua, en especial a San Felipe, a mi padre Rosa González y José de Eze, hace un par de semanas que estamos cuidándola acá con mi madre, porque salió hace poquito del hospital mi papá, espero que se mejore muy pronto, ya está repuesto bastante y me he dado cuenta que en este tiempo que he pasado acá hay mucha gente maravillosa y linda que los llama, preocupándose por él, muchos amigos hermosos, muchas gracias por eso, un saludo a mi familia y a todos. Hola amigos, un saludo para el programa Viva Chile Compadre, de acá de Talca, de Talca, con mi señora Valentina Cruzal, mi nombre es Sergio González, más conocido como Checho González, y que pronto se acabe esto de la pandemia y lo esperaba todo, el Fogón del Maule, a toda ya de Cumpa, centro de eventos, el mejor centro de eventos de Talca, Fogón del Maule, recuerden, a toda ya de Cumpa. Seguimos compartiendo nuestro programa Póngale Chile Compadre, y antes de presentar a nuestra gran artista del día de hoy, vamos a irnos con la ronda de saludos, mucha atención ahí, oído, mucha atención, para los Chetumés de Concepción, en San Pedro de la Paz, un saludo cariñoso para ellos, para los Chetumés, para las hermanas de San Javier y Empedrado, me dijeron por ahí también el saludito de San Javier y Empedrado, para la familia Gutiérrez Ramírez de Yahui Mavida, miren, no me equivoqué, Yahui Mavida, Oriente en San Carlos Ñuble, por allá también nuestros saludos, saludos a Chillán, para Gonzalo, Rodrigo, la mamá Cherita, para los hermanos de Estados Unidos, Nueva York, Jaime Roberto, de su hermana Viviana Navarro, también saludos para el Pato Pino de los Álamos, también para la comuna de Mulchen, ahí les gustan los rancheros de Río Maule, a ver si algún día tenemos por ahí también a los rancheros del Río Maule, grandes artistas de nuestro país, ya, con el saludo para todos ellos en general, para el sur de nuestro país, a través del canal Goza TV, ha llegado el momento de presentar a una querida amiga desde la Cuarta Región, la semana pasada también tuvimos a una gran artista de allá, del Valle de Elqui, de La Serena y esos lugares, ahora están en cuarentena, pero ella se dio el trabajo de mandarnos su música también, 30 años de trayectoria musical, 3 producciones musicales, El año 2018, gana el Festival Nacional Mexicano de La Serena, el 2019, visita México y canta en la Plaza Garibaldi con Mariachi, además ella entrega celebratas virtuales ahora, con esto de la pandemia, pero también celebratas presenciales cuando se puede, ya, es oriunda del puerto de Coquimbo, en la Cuarta Región, bonita zona por allá, vamos a presentarla con mucho cariño, la música ranchera llega en la voz de la charra, Luisa Aguirre. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas, les saluda su amiga del puerto de Coquimbo, la charra, Luisa Aguirre, y quiero agradecer a mi amigo Nelson Sagredo por permitirme estar en este programa que se llama Póngale Chile, compadre, y dice así. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes, al pelear en los valenques es que tiene que ganar, yo te juego donde quiera porque sé que no te rajas, cuando miran sus navajas le dan por cascaraquear, es Lorenzo Benavides para mi el mejor gallero, mi cariño por entero lo entregué sin condición, y al pelear el gallo de oro lo olvidó la caponera, que se muera donde quiera. A los pies de un espolón, aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte, al pulique por valiente le quité lo fanfarrón, aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro rifará su corazón, échale así muchachos, ay 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 sí señor aquí está mi gallo de oro, aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte, al pulique por valiente le quité lo fanfarrón, aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro y él lo pongan al tiro, rifará su corazón y quiero invitarlos a disfrutar de las lindas canciones en el mejor programa de música ranchera y esto dice y suena así una copa con vino y veneno, por error criminal del destino con los ojos vendados bebieron, los que siempre se dieron cariños solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido no sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado, prefirieron el pacto de muerte son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre yo no entiendo por qué no se mueren antes llegan maldad y traiciones con todo el sentimiento desde el muerto de coquipo y échale a sí señor yo también soy la hija de nadie solo cuento con un apellido tengo que agradecerle a mi madre que a mi padre ni lo he conocido creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por ahí engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre yo no entiendo por qué no se mueren antes llegan maldad y traiciones y continuamos con las canciones bonitas y esto dice así cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo contigo no hallarás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo yo te juro que no volveré aunque me hagas pedazos la vida si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedido no volveré no volveré te lo juro por Dios que me mirará te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha negado donde yo tu recuerdo ahogaré esto va para ti mi amor fuimos nubes que el viento apartó fuimos piedras que siempre chocaron gotas de aguas que el sol resecó borracheras que no han terminado en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso lo que quieras de mí yo te lo doy pero no te devuelvo tus besos no volveré te lo juro por Dios que me mirará te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé a saber que mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha negado donde yo tu recuerdo ahogaré para todas las amigas y amigos de póngale chile compadre esto dice y suena échale así señor ay 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 que fácil se te hace a ti que me olvide de ti me lo pides ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo? si en cada pedacito de mí tú vives mi corazón no sabe olvidar me lo prohíbes corazón, corazón, corazón duro como piedra que no siente nada como espina que queda clavada corazón, corazón, corazón duro el quererte es mi vida y mi pena sobrevivo aunque tú no me quieras corazón échale así mi vida no entiendo ni la razón que tengas para que me lastimes y cómo es posible cómo es posible que tengas tanta amaldad de mí que te decides agarré un golpe bajo a mi amor y aún sonríes corazón, corazón, corazón duro como piedra que no siente nada como espina que queda clavada corazón, corazón, corazón duro el quererte es mi vida y mi pena sobrevivo aunque tú no me quieras corazón, corazón, corazón duro y en esta cuarentena los quiero invitar a disfrutar de lindas canciones con su amiga del puerto de Coquimbo la charra, Luisa Aguirre y esto dice ¡Póngale chile compadre! ¡Y echa sí señor! ¡Ay amor de mis amores! te vengo a cantar mi copla ando llena de ilusiones y quiero besar tu boca quiero decirte cositas que traigo dentro del alma pero como son bonitas quiero decirlas con calma yo no sé si vengas tú yo no sé si vaya yo pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos presos a la luz de los locullos te quiero mirar bonito sin penas y sin orgullos y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocullos claro que sí mi vida cuántas noches de tu vida lo habrás pasado conmigo contando las estrellitas y solo Dios te testigo siempre con la cara al cielo cobitados con la luna contando las estrellitas decirles una por una yo no sé si vengas tú yo no sé si vaya yo pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos presos a la luz de los locullos te quiero mirar bonito sin penas y sin orgullos y quiero echarme en tus brazos a la luz de los locullos a la luz de los locullos antes de despedirme quiero darle las gracias a mi amigo Nelson Sagredo por haberme permitido estar en el mejor programa de música ranchera póngale chile compadre se despide con todo el cariño y el amor del mundo su amiga del puerto de Coquimbo la charra Luisa Aguirre nuestro agradecimiento tremendo nuestros aplausos para nuestra querida amiga la charra Luisa Aguirre por haber compartido su trabajo musical junto a nosotros espero sinceramente que le haya gustado a usted señor a usted señor que ha visto nuestro programa el día de hoy y el saludo afectuoso para ella para Luisa Aguirre para su familia para toda la gente de la cuarta región que ojalá pronto salgan de la cuarentena y estén nuevamente abrazando a su familia y ojalá también nosotros poder luego volver a visitar esas bonitas tierras como es el valle del Elqui la comuna de la Serena el puerto de Coquimbo donde hay un gran amigo un ex compañero de curso mío Juan Carlos Cura a quien le mando un saludo tremendo para él bueno y hoy día hace mucho frío ajá hemos dejado por ahí de un lado algunas cositas para estar trabajando con ustedes y yo voy a acompañar con un amigo porque claro tenía que aprovechar acá todo esto eh cava de licores que tenemos acá y aquí hay un amigo que está muy arropado mire miren ahí estamos con este cacique como publican voy a acompañarme el día de hoy él está brigadito yo también alguien me dijo pero Charro sirvele ponche a tu madre como se le ocurre no pues este poncho es para mí solamente mis queridos amigos así que con este cariñoso licorcito que tenemos por acá nos vamos a despedir del programa del día de hoy invitándoles cordialmente para la próxima semana con más artistas con más sorpresas con más saludos y por supuesto con lo mejor de nuestros artistas nacionales e internacionales en otra edición de póngale chile compadre gracias por todo y hasta la próxima semana buenas noches y y yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión con una pasión tan fuerte ay 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 ahora sigo cantando y sigo gozando yo sigo cantando y sigo gozando aaa aaaah no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!